Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 29 de abril y el viernes día 3 de mayo. Comenzamos. El lunes arrancamos los servicios informativos haciendo un repaso por ese fin de semana frenético que vivimos en el municipio de Mogán con la celebración de la sexta edición de Mogán Yaufez y también la Feria del Libro. La sexta edición de Mogán Yaufez arrancó a las 7 de la tarde del viernes y vivió un fin de semana cargado de actividades. Con la zona gamer abierta más grande de la isla, variedad de talleres, juegos, exhibiciones, concurso de K-pop y los puestos de merchandising y de creadores orientados al manga, anime, al mundo del cómic y la fantasía también atrajo a multitud de jóvenes y familias hasta la Plaza Negra de Arguineguín. Entre los asistentes la concejala de presidencia Tania Alonso y la de Juventud, Emily Quintana, así como otros ediles del gobierno local que disfrutaron de la gran variedad de actividades programadas junto a Sergio Medina en representación de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canaria y Olaya Morán, consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Destacó entre todo este evento la K-pop Party que incluyó el concurso grupal de baile y Random Play, logrando reunir tanto arriba como abajo del escenario a un gran número de amantes de este estilo musical de Corea del Sur. Sin embargo, también se llevaron a cabo masterclass de baile, talleres y en la jornada del sábado el concierto joven que contó con los moganeros Ale Santos, Ceresane y Ale Oliva y también los artistas Amcor, Marlena y Furia Joven. El domingo, el último día, fue el turno del concurso de cosplay donde los más atrevidos desfilaron por el escenario para enseñar sus caracterizaciones de personaje favorito. También el Mogán Young Fest compartió este año espacio con la Feria del Libro de Mogán, con la presentación de varios títulos, la realización de talleres y la venta por parte de librería. Culmina esta sexta edición del Mogán Young Fest. Estamos muy contentos con el resultado. La afluencia de jóvenes ha sido notoria, tanto jóvenes de nuestro municipio como del resto de la isla, incluso de las islas, que han querido formar parte de este proyecto y agradecer a las personas que han hecho posible que este proyecto se hiciera, las empresas que han colaborado con nosotros, los voluntarios y las voluntarias que no dejan de ser el corazón al final del proyecto y los que reman en una misma dirección para que esto pueda salir adelante y como no la Consejalía de Juventud, que son las cabezas pensantes al final de un proyecto como este que ya lo tenemos consolidado a nivel de nuestro municipio. Es incluso el proyecto de juventud referente, envidiado quizás también por muchos otros municipios de la isla y del resto de islas. Y nada, ahora descansar, agradecer el trabajo de todos y a por la séptima edición. Y precisamente dentro del calendario de actividades de Mogán Joven 2024, la Pasarela Joven puso el punto y final a este evento para la juventud del municipio y también de Gran Canaria. El talento moganero desfiló por el escenario principal de Mogán Joven 2024 este pasado domingo en una gala que reunió moda, música y baile. La marca Melancó se estrenó ayer en la Pasarela Joven, sus creadoras Melanie Santana y Karina Hernández confían en aprovechar al máximo las prendas de ropa a las que se le puede dar una segunda vida. Por su parte, Patricia Caro presentó una colección de diseños de estética urbana en la que predominaron tanto pantalones oscuros combinados con top de colores intensos como el rosa y el amarillo. Por último fue el turno de Adai Batista que hizo gala de su estilo único con diseños en color blanco confeccionados con tejidos como el Georgette y también en la piel de ángel. El diseñador también ha jugado en esta colección con transparencias con bordados en vestidos y camisas. Los y las modelos todos jóvenes del municipio no fueron los únicos en pisar el escenario ya que uno de los objetivos de Mogán Joven es servir de escaparate de los jóvenes del municipio. Por ello también actuaron Aridane Macías y Julieta Ruffini que abrió el evento El Bailando al son del tema Luz Control interpretado por ella. Seguidamente se les unió sobre el escenario la joven bailarina Deborah Artiles con la canción Uptown Funk. La pasarela joven también contó con la participación de vecinos del municipio que han formado parte del curso de DJ incluido en la programación de Mogán Joven. Además 25 alumnas del área de danza de las escuelas artísticas de Mogán se lucieron sobre el escenario en una espectacular coreografía de un remix de la canción Lady Marmalade. Y pasamos al martes al segundo día de la semana cuando conocíamos el calendario de actividades del día de Canarias que festeja el municipio de Mogán. Pasa calles, artesanía, también una demostración de lucha canaria e incluso un baile de taifa viviremos en este mes de mayo. El ayuntamiento de Mogán a través de sus escuelas artísticas y la concejalía de cultura y festejos pone a disposición de la ciudadanía un programa de actividades con motivo del día de Canarias. Durante el mes de mayo se impartirán talleres gratuitos de canto, música y danza tradicional del archipiélago con la colaboración de la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de Canarias. El miércoles 29 se celebrará un mercadillo de artesanía, pasa calles, una exhibición de lucha canaria, juegos tradicionales y baile de taifa. El primer taller tendrá lugar este mismo viernes, será sobre el canto en la música tradicional canaria con la solista Mari Carmen Segura. Será de 4 a 8 de la tarde y el sábado será de 10 a 2. El resto de talleres los pueden consultar en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Las personas interesadas deben inscribirse a través de la web de las escuelas artísticas o llamando de lunes a jueves de 4 a 9 de la tarde al 928 56 85 81 o bien al 928 15 88 07. También decirles que la Plaza de las Marañuelas de Arguineguín acogerá el miércoles 29 de mayo a partir de las 6 de la tarde un mercadillo de artesanía. Una hora después arrancará el pasacalles con alumnado del área de folclore de las escuelas artísticas de Mogán y en la plaza también se celebrará la exhibición de lucha canaria y los juegos tradicionales. A las 8 de la tarde dará comienzo el baile de taifa. Y en sucesos estas semanas nos hemos enterado que la policía local de Mogán ha detenido a un joven por amenazas con arma blanca y también por tráfico de drogas. La policía local de Mogán ha detenido a un hombre por un delito contra la salud pública por portar hachis, marihuana y otros estupefacientes, así como elementos propios para su distribución. También se le atribuye un delito por amenazas con un cuchillo. La detención tuvo lugar en la playa de Mogán, en las inmediaciones de la estación de Guagua. El joven de 20 años de edad tiene numerosos antecedentes y con esta actuación quebrantó la condena a la privación del derecho a la tenencia y porte de arma que le había sido impuesta hasta septiembre del año 2025. El miércoles día 1 de mayo no hubo servicios informativos porque fue festivo a nivel nacional y el jueves retomamos la información de actualidad de nuestro municipio hablándoles de ese calendario de actividades de la fiesta de María Auxiliadora en Motor Grande que tendrá lugar del 20 al 26 de mayo. Estas fiestas contarán con actividades para toda la familia así como verbena, baile de taifas y la misa y procesión de la Virgen. La programación la organiza la Asociación de Vecinos del Valle de Puerto Rico con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria. El lunes 20 de mayo a las 6 de la tarde arrancarán estos festejos con actividades infantiles e hinchables que precederán a la cantautora Sara Abrito. En la programación destaca la actuación de las escuelas deportivas municipales y las escuelas artísticas de Mogán en una gala de exhibición. También la noche de parrandas y taifas el viernes 24 de mayo. El sábado día 25 la exhibición de fuegos artificiales y la verbena de amanecida y las fiestas en honor a María Auxiliadora concluirán el domingo día 26 de mayo con la misa y procesión con la banda Pasión de la Aldea. Este año viernes 24 la noche de parrandas y taifas hemos invitado a todas las agrupaciones folclóricas del municipio y que acabaremos con la parranda a la polvajera. Volvemos a retomar lo que es la ley del rosario aquí en la ermita de motor grande que ya estará la virgen aquí en su antigua ermita para luego el sábado pasar a lo que supuestamente sería el día grande. Tendremos humor con Iván el bastonero, acabado Iván el bastonero tendremos un grupito a la moa y a partir de la medianoche serán los fuegos artificiales acabando con la verbena con los grupos armonía show y acuarela. Ya para finalizar la fiesta el domingo 26 a partir de las 7 de la tarde tendremos la misa y procesión de la virgen en honor a María Auxiliadora en su propia ermita aquí de motor grande y finalizaremos la fiesta con el María Chipeleón y Yameli. Queremos agradecer también como no a las casas comerciales que sin ellos no sería posible hacer esta fiesta y al ayuntamiento de Mogán por supuesto porque ponen su granito de arena y siempre cuentan con nosotros para poder realizar la misma. A los grupos de iluminación, sanitario, seguridad que siempre colaboran con nosotros también y al ayuntamiento por supuesto. Este año hay una nueva ubicación que es la plaza nueva, la plaza del laurel. El año pasado se inauguró, este año comenzamos la andadura de las fiestas en esta plaza y esperemos que todo se lleve con armonía y sin problemas. Invitados están todos para el día 26. También quería recalcar que un día antes, aunque no está en el programa de fiesta, el día 19 hay un campeonato de sanga que se realizará aquí al lado en el bar Casa Agustinito. El domingo 19, el último día para escribirse, es el día 12, ponerse en contacto con Susu Sabina que es el que lleva el tema de la organización y la inscripción. Y nada, invito a todos los moganeros y moganeras y visitantes a que vengan a nuestra fiesta. Obras Públicas aprueba técnicamente el proyecto de construcción de un túnel que unirá la localidad de Taurito con Playa de Mogán. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria que dirige Rosana Melián, ha aprobado técnicamente el proyecto de construcción del túnel de Mogán en la carretera Gran Canaria, 500 punto kilométrico 44 en Gran Canaria. La actuación de este proyecto abarcará un total de 870 metros y en este sentido se pretende ejecutar un tramo de 313 metros en túnel que contará con dos carriles de 3,5 metros destinados a albergar los dos sentidos de circulación, con una zona cebreada de separación entre sentidos de un metro de ancho y arsenes exteriores. Ahora el proyecto será sometido a evaluación ambiental simplificada con el objetivo de poder sacarlo a licitación cuanto antes. Y pasamos al viernes, el último día de la semana, cuando les informamos de que Mogán está planteando implantar una tasa turística por pernoctación a partir del año 2025. El Ayuntamiento de Mogán, a través de sus técnicos municipales y la Asesoría Jurídica Tributaria de Gestiona, está llevando a cabo un estudio para aprobar una tasa turística por pernoctación de cara al año 2025. Hasta el momento no hay precedentes en España de un municipio con este tipo de tasa que el consistorio pretende destinar a la conservación y mejora de las zonas turísticas. El Ayuntamiento de Mogán ha optado por esta alternativa en vista del sobreesfuerzo que realizan los municipios turísticos en lo que respecta a la prestación de servicio. Las administraciones locales tienen las competencias y la capacidad jurídica para establecer una ordenanza que regule una tasa sobre los servicios que presta tal y como recoge la ley reguladora de las bases de régimen local y la ley reguladora de las haciendas locales. Mogán será el primer municipio de España que lleva a cabo la tasa turística. ¿Qué significa la tasa turística? Pueden poner una tasa a todos aquellos que nos vengan a visitar y se alojen en el municipio de Mogán, ya sea desde un camping, un albergue, una pensión, vivienda vacacional, hotel de distintas estrellas. Se modulará el precio por esa noche y por persona. Quedarán exentos seguramente en los menores de 16 años, lo estamos valorando. Y al final, ¿qué se consigue con eso? Pues recaudar y sobre todo esa recaudación que vaya destinada a las infraestructuras y los servicios y mejora de las zonas turísticas con un carácter finalista. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que no tendremos que detraer de los presupuestos que pagamos todos los residentes del municipio de Mogán dinero para invertirlos en las zonas turísticas, como estamos haciendo ahora, que estamos haciendo un sobrefuerzo. ¿Y por qué? Porque al final entendemos que el turismo también tiene que arrimar el hombro y los empresarios también para mantener en buenas condiciones las zonas turísticas del municipio de Mogán. Por tanto, bueno, ya prácticamente se está trabajando con carácter finalista para a final de este año ya implantarla. Estamos viendo qué mecanismos, como un derecho comparado con otros municipios de la Unión Europea, como puede ser Oporto, Lisboa, Ásterdán, Bruselas. Es decir, esto es algo que no es nuevo ya para la Unión Europea. De los 27 países que lo conformamos, 18 ya tienen la tasa o el impuesto turístico. Por tanto, bueno, a Mogán le toca nuevamente ser el que abandere la tasa turística. Espero que el resto de los municipios de Canarias continúen. Y nada, y al final de lo que se trata, y para finalizar, es que mejorar la calidad en las zonas turísticas, nuestros servicios, nuestras infraestructuras, y al final que el turista y el residente esté contento. El viernes también les hacíamos la cobertura sobre la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al mes de abril. En este servicio informativo les hablamos de los puntos más importantes tratados en el Pleno. En la sesión ordinaria del Pleno Municipal, celebrada este viernes 3 de mayo, se ha aprobado la modificación del Reglamento Municipal de Transporte para su adaptación a la legislación actual y a la última jurisprudencia, adecuando el texto por razones de eficacia y adaptándolo a distintos pronunciamientos judiciales, así como atendiendo algunas de las propuestas realizadas por la cooperativa de taxis de Mogán. Así, el artículo 103 se modifica para la eficacia y también definición correcta de la documentación necesaria en lo que se refiere a la sustitución de los vehículos de autotaxis. También el artículo 104, en el que se recogen las características físicas de los vehículos. Y por último, entre otros artículos, también se modifica el 155, referido a los uniformes de los y las conductoras, respondiendo así a la petición de la cooperativa de taxis de Mogán. En concreto, se propone que en casos de altas temperaturas se permita vestir el uniforme de verano. En el orden del día también se incluyó la aprobación del gasto plurianual correspondiente al contrato para la construcción y explotación en régimen de cocesión de obra pública de la desaladora de playa de Mogán. En el pleno de hoy hemos dado un paso más para la ampliación de la desaladora de playa de Mogán, que suministra de agua para abastecimiento todo el barranco de Mogán completamente. Recordar que esta desaladora nació pequeña en su momento, solo con 1.800 metros cúbicos, ahora pasará a 3.000 metros cúbicos cuando esté finalizada su ampliación y dará una seguridad en el suministro a todo el barranco de Mogán. Hasta la fecha se ha venido paliando esa necesidad con el suministro de pozos externos y pozos de privado. Ahora con el cambio climático, con la sequía que sufrimos desde hace ya varios años, esos pozos se han ido reduciendo su posibilidad de suministro y se hace ya urgente pues esta ampliación y como decía próximamente aprobaremos ya el pliego que dará pie a esa licitación y la concesión como decía para un plazo de 15 años. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán comprendidos entre el lunes día 29 de abril y el viernes día 3 de mayo. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten del fin de semana. ¡Gracias!